El director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, inició sus giras de trabajo por el sureste del país para definir un plan de acción en cumplimiento del Programa Nacional de Salud que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El titular del organismo arribó al Hospital General Dr. Belisario Domínguez en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para reunirse con directores de hospitales y clínicas de los municipios de Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Ramírez Pineda convocó a todo el personal de las clínicas y hospitales de los municipios chapanecos a construir una nueva relación laboral y mejorar los servicios que beneficien a toda la población de México.